Vamos a recordar el episodio de camping, todo comienza cuando Calamardo se disponía a dormir, muy emocionado de que no vería a Bob Esponja y a Patricio el fin de semana ya que se fueron a acampar. Para su mala suerte escucha la molesta risa de Bob Esponja. Al salir a ver qué pasaba ve que Bob Esponja y Patricio estaban acampando a solo 3 metros de su casa. Tras una breve plática Calamardo se siente retado por Bob Esponja y termina saliendo a acampar también. Calamardo se arma de mejor equipo de campamento y hasta trae una casa que se arma sola, ya olvídenlo ni pudo armarlo. Y para no quedar como un tonto mejor acampa bajo las estrellas. Teniendo todo listo es hora de comer unos ricos malvaviscos. Terminando de comer llegó el momento de cantar algo que le llaman la canción de la hoguera. A Calamardo claramente no le gustó la ruleta así que mejor se dispone a tocar su clarinete. Se nota que Bob Esponja no le gustó la ruleta ya que mejor lo calla con un efectivo lanzamiento de un malvavisco y casi lo manda a conocer a Neptuno y le dice que esas ruletas podrían atraer a un oso marino. Calamardo no cree que esto sea verdad así que para mostrar que estos animales no existen hace todo lo que los atrae a estas bestias y hace como el loquito del centro. Y ahora sí agárrate Calamardito porque este monstruo resulta ser real ya que llega un enorme oso marino enchiladísimo a ponerle sus madrazos al Calamardo. Rápidamente Bob Esponja y Patricio dibujan un círculo contra los osos marinos ya que se sabe que esa es la única defensa. Para mala suerte de Calamardo este oso lo agarra de cliente y con cualquier movimiento que haga lo madrea. Hasta una vez que no hizo nada y también se lo madreó. Al no tener otra opción Calamardo salta al círculo donde estaba Bob Esponja y Patricio. Es gracias a esto que logra salvarse y el chingado oso se termina marchando. Pero espérense porque sin esperarlo llega un rinoceronte marino que fue atraído por los ruidos del oso. Y todos amemos con la única defensa contra ellos son los poderosísimos calzoncillos entre rinocerontes. La verdad yo nunca salgo a la calle sin los míos. Bob Esponja y Patricio se quedan muy tranquilos ya que ellos sí lo llevan. Ni modo Calamardo tú ni calzones usas cochinote. Y hasta aquí termina este hermoso capítulo. Hazme saber en los comentarios qué te pareció el video y no olvides dejar tu like.